Hoy nos acompaña Michelle Suñén, que en su última visita nos estuvo hablando de los errores más típicos del orador novato y un tema muy interesante que tuvimos que dejar a medias por falta de tiempo. Buenos días, Michelle. Hola, hola a todos. Pero hoy lo vamos a retomar. Claro, ningún problema porque continuamos. La idea es que salgáis de aquí o que nos escuchéis y que tengáis mucho más claro lo que tenéis que hacer y lo que no tenéis que hacer. Y en este caso, como repaso rápido, habíamos hablado en el anterior programa entre los peores errores de un orador novato, pues centrarse en uno mismo, carecer de experiencia, hablar como un político, que ya sabéis que no lo tenéis que hacer nunca. Esto os lo digo muchas veces. Creerse un actor o intentar aparentar ser otra persona y no ser un experto en la materia. ¿Cuál sería el siguiente error que tenemos que evitar a toda costa? Ignorar al público. El público es el destinatario de nuestra comunicación. Acordaros, comunicar es poner lo propio en común y entonces tenemos que ser capaces de adecuarlo a los gustos, a las expectativas, al nivel, al interés, a la atracción que tiene para ese público concreto. Con lo cual necesitamos conocerlo muy bien. Si no sabemos si son chicos, chicas, chiques, ancianos, jóvenes, niños, nivel social, educativo, un dominio mayor o menor del contenido que estamos tratando, pues vamos a dar palos de ciego y aquí estamos para mirar las cosas bien y hacerlas de maravilla. Entonces, no perdáis de vista eso. Tenemos que adecuar la comunicación al gusto de nuestro público. Somos cocineros. Cogemos la materia prima que nosotros consideramos necesaria para alimentar a ese público, pero luego preparamos a su gusto. Como a los niños no les damos un plato de espinacas guisadas o cocidas sin ninguna gracia ni atractivo. Un poquito de bechamel. Si lo mezcamos con bechamel o con algo de pasta de colores o en ensalada, pues se lo van a comer mucho más a gusto y de eso se trata, de que se coman esa materia prima que tú has seleccionado para ellos. Claro, no vamos a dar una charla de física cuántica pensando en científicos y llegamos a un auditorio lleno de gente de la tercera edad, por ejemplo. Claro, que no saben ni lo que es física ni lo que es cuántica. Entonces, pues para empezar tendrías que aclarar esos conceptos y hacerlo mucho más sencillo, mucho más cercano. El criterio que tenéis que aplicar siempre es que vuestra charla debe ir dirigida a aquel integrante del público con menor nivel, con menor conocimiento, con más dificultades para incorporarse a la charla. Porque las personas que dominamos un tema, la sencillez nos agrada. Las personas que no lo dominan, lo complejo los deja totalmente perdidos. Claro, claro, para que ellos también se puedan incorporar al resto de... Aunque esto quizá ya lo sepa parte de nuestra audiencia, para los que no... No, no, está claro. A mí además no me importa para nada repetir conceptos porque es la manera de que se fijen, de que se queden grabados en nuestra memoria. Esto lo saben los políticos muchas veces, nos dicen la misma mentira un montón de veces y al final parece que es verdad y nos suena hasta posible o factible. Pero bueno, nosotros lo hacemos así. ¿Y cuál sería el siguiente error? Mira, importantísimo, no crear el contenido desde el por qué y el qué. A menudo el orador que empieza dice, y yo puedo contar tantas cosas, ¿cómo selecciono? ¿Cómo decido? ¿En qué me baso para definir qué debo servir a ese público? Pues precisamente en una fase previa importantísima que normalmente ignoramos cuando no tenemos experiencia, que son los estudios previos. Los estudios previos consiste en investigar a fondo todo aquello que puede condicionar o determinar nuestra comunicación. En primer lugar, el tema. Si yo no soy un experto máximo en la materia, tendré muchas dificultades. Hablábamos antes de la física cuántica para el público. Si yo no tengo ni idea de física cuántica, lo tengo un poquito crudo para poder hacer un buen discurso. En segundo lugar, el público, que lo acabamos de decir ahora. Conocer a fondo cómo es. Pero hay otros dos factores que influyen definitivamente, que son la situación física o el contexto. Es decir, en qué momento, en qué situación, en qué entorno se lleva a cabo esa charla. No es lo mismo que haya una crisis económica galopante a que haya una época de bonanza si tú vas a estar hablando de inversiones, por ejemplo. Y luego, el promotor. ¿Quién es el promotor? El promotor es aquella persona física o jurídica o aquella institución que decide que tú eres el orador ideal para llevar a cabo esa charla. A veces eres tú mismo. Oye, yo decido que yo soy la mejor persona para hacer esto que a mí me conviene. Pero otras veces, en este caso, pues por ejemplo, Antena Aragón, decide confiar a Michel Suñén estas sesiones de oratoria o de comunicación cada 15 días. Entonces, el promotor es Antena Aragón. Si yo no sé quién es, pues puedo tener un problema. Imaginaros que alguien me encarga de dar una charla sobre xenofobia y yo voy todo convencido, muy pinto con mis ideas y tal, resulta que es el Ku Klux Klan. Pues probablemente no vaya a dar la charla, pero tendría que haber sabido antes, ¿no? Para evitar problemas. Entonces, a raíz de estos estudios previos, extraemos dos conclusiones básicas. ¿Qué debo decir y por qué? ¿Cuál es mi finalidad? Dicho de manera analógica, en el sentido de analogía, no con lo contrario a digital, ¿a qué diana apunto y con qué proyectil o con qué flecha tengo que disparar? Es decir, ¿qué y por qué? Y por qué. Y además, el público al que vamos, eso también está contemplado como has apuntado en el rol anterior. Los estudios previos efectivamente están ahí, ¿no? Otro error habitual. Salir sin guión. Es que queda muy chic. Estar ahí yo, solo ante el peligro, sin nada más, me lanzo. Bueno, pues es verdad, queda un poquito más guay, pero al público no le importa que un orador experto que le está dando material, información, comunicación, que domina el tema, que llega, que cuenta, que se abre, que se desnuda, que sabe de qué va el tema, lo de menos le importa es que en un momento determinado consultes una hojita o una tarjeta y eches un vistazo a dónde estás y qué te queda por decir o qué te falta por decir. El guión siempre tiene que acompañarte. Puntualmente hay personas que lo llevan de manera mental. Bueno, pues es una posibilidad más arriesgada. Sobre todo si estamos hablando de oradores novatos, pues no arriesgues. Cuanto menos riesgo, es decir, es como si eres trapecista y decides empezar el primer día sin red, pues hombre, no procede. Ponte la red y si te caes, pues irás aprendiendo de esas experiencias. Hombre, todos los que trabajamos en comunicación echamos mano y nos viene bien también como algo de seguridad mental tener un guión, unas preguntas o unos puntos de los que hablar. Pero es que además es fundamental porque, os lo he dicho muchas veces, estamos creando algo único, algo original. Vale, tú dominas el tema, tú tienes muy claro qué es lo que quieres decir, que eso es lo que... Y en el orden en que tienes previsto decirlo, lo plasmas en el guión. Pero luego la comunicación cobra vida propia. El público pone un gesto raro cuando cuentas algo que pensabas que conocían. Entonces lo explicas de otra manera. Alguien pregunta, alguien llega tarde, suena un móvil, uno estornuda, el otro se cae. Hay cosas que tienes que crear esa realidad. Y entonces, si lo haces sin guión, estás arriesgándote a perderte, a meterte en un jardín, a que cualquier factor imprevisto te arruine la comunicación. No merece la pena. Que no lo tienes... Yo lo tengo aquí el guión en la televisión. No sé si lo veis. Yo soy ese discreto, pero está aquí. Lo miro a veces y a veces no. Y si no lo tengo que mirar en ningún momento, pues bueno, fenomenal. Pero aquí está. Si me hace falta, no me va a dejar en mal lugar. Digamos que ese guión es el cordón umbilical que te une a esa preparación previa a la comunicación que tú has hecho y te permite ser tú mismo, crear una comunicación única, original y específica para ese público concreto al que te estás dirigiendo en esa situación. Tanto es así que si esa misma comunicación la dieras también por la tarde, vamos a suponer, al mismo público, la comunicación sería distinta. Sería distinta. Para empezar, porque ya te han oído. Pero es que aparte habría factores que tú harían contarlo de otra manera. Claro, queda mal decir, ay, ¿por dónde iba? ¿No? Queda muy mal. Algunos profesores no es que a otro remedio. Algunos oradores, ¿no? Pero claro. Ahí además dependes de... Pones tu soberanía de la comunicación en función del público. Y imagínate que te dicen que ibas por un tema que no habías tratado o que no tenías pensado tratar. ¿Qué haces en ese momento, no? Enfrentarte al público, decirle, me estáis engañando. Bueno, domina tú la situación y no se te desbocará el caballo. Guión en mano. ¿Cuál sería el siguiente error? Mira, lo que yo llamo powerpointismo. ¿Vale? ¿En qué consiste? En que ese guión para la acción oratoria que es personal, único, intransferible y privado, lo hacemos público. Lo hacemos público en un powerpoint o cualquier otro tipo de herramienta de presentación, una ayuda visual. Yo siempre lo digo, tiene que ser dos cosas, ayuda y visual. Es decir, hace un apoyo, completa lo que tú estás haciendo y entra por los ojos. Pero claro, muchos oradores crean su powerpoint, lo usan como guión para saber en qué orden tienen que ir contando las cosas y lo proyectan al público. Y lo que haces de esa manera es conseguir que el público esté a lo mejor en el punto 7 cuando tú estás en el 1. Y esté en su mundo, atando cabos, interpretando lo que cree que tú vas a decir, has perdido totalmente el control. Y aparte, deja de ser una ayuda visual porque es una interferencia. En vez de apoyarte, se está convirtiendo en una barrera, en un obstáculo que te limita, que te complica la situación. Y entonces, este es un error muy habitual. Y es un error muy habitual que si indagas un poco en el origen, se entiende bien. Yo siempre digo, tenéis que preparar mucho el discurso, dedicar horas, no sé qué, ser un experto, los estudios previos, todas estas cosas. Pero hombre, ponerte a hacer un powerpoint 4 o 5 horitas cogiendo imágenes, colorines, tipografías, una idea que se te ocurre. Eso es entretenido y te da la sensación de que estás trabajando mucho el discurso. Pero no, amigos, no es el discurso. Eso es lo último que tienes que hacer. Tanto es así que una vez que tienes tu discurso, si no te da tiempo de hacer tu ayuda visual, sea con esta herramienta o con cualquier otra, pues irás sin ayuda visual porque no es el discurso, es un apoyo, es algo más, es un plus. Entonces, siempre para el final. Y además, cuando tú trabajas de esta manera, probablemente el análisis de contenido que estás haciendo se queda limitado por esos factores más superficiales, más estéticos, que hay que tenerlos en cuenta, pero cuando ya tienes ese qué y ese por qué que decíamos antes perfectamente definido y a partir de ahí has ido desarrollando el cómo lo cuento, las ideas secundarias. Claro, porque todos viendo alguna vez en nuestra vida un PowerPoint, es imposible no adelantarse. Si vienen frases escritas, pues aunque estén hablando de la primera, fijarse en lo que pone en la tercera, cuarta, quinta o si es una foto, comentar. Entonces, a veces casi que despista lo que tú decías, que despista más que ayuda. Es que el mando de distancia lo tenemos en la cabeza las personas. No necesitamos darle a un botón para cambiar el chip y estar en donde nos dé la gana. Si les ponemos una invitación a hacerlo, pues evidentemente. Ahora, imaginaos un ejemplo así un poco extremo, pero que se ve muy claro. Estás dando tu charla y de repente, en un momento determinado, le pides a Cristiano Ronaldo o a Penélope Cruz que entre y se siente. Pues, ¿qué va a hacer la gente? Mirar a ver qué hace Penélope Cruz o qué hace Cristiano Ronaldo, a ver cómo se mueve, a ver qué deja de hacer y tú has quedado en un segundo plano. Si eso lo generas tú con un guión que deja de ser tuyo y se convierte de uso público, pues, hombre, si realmente lo necesitas compartir con ellos, dáselo impreso y obvia la charla. O sea, que se busquen ellos la información o se la das con un correo electrónico, ¿no? De alguna manera. ¿Y cuál sería el último error del orador novato? Sucumbir al miedo oratorio. El miedo oratorio, ya lo he dicho varias veces, es ese conjunto de sensaciones desagradables, físicas y mentales que algunos oradores, bueno, todos los oradores en algún momento de nuestra vida, experimentamos a la hora de tener que hablar en público. Las causas son básicamente dos y media. Falta de preparación, falta de experiencia, que son las que podemos trabajar, y exceso de responsabilidad. O sea, hombre, pues si te estás jugando la remuneración de tu familia, alimentarlo y tal, en que te den el trabajo, evidentemente vas a estar más nervioso que si es un discurso de sobremesa después de una boda de un amigo de toda la vida, ¿no? Pero bueno, sobre todo la falta de preparación y la falta de experiencia. Pero eso nos ha pasado a todos. Yo también nos podía contar cosas que he vivido cuando empecé a dar clases en la universidad, cuando fui a Francia, ¿vale? Y pasas esos miedos y es algo normal. Tienes que aprender a convivir con ellos. Y aquí hay que aplicar ese efecto hemorroides que llamo yo, que los tienes que sufrir en silencio. O sea, lo importante no es lo que te pasa a ti, que tú eres un medio para el fin, no el fin en sí mismo, sino que eso no lo transmitas a los demás. Entonces tienes que controlar las riendas. Autoconvencerte de que no debes arrojar la toalla, por mucho que las mariposas en el estómago que revolotean se te conviertan en un enjambre de abejas, por mucho que notes la lengua como un cartón que ya se convierte en una sola de zapato, por mucho que sientas que tu cara, tus mofletes son semáforos en rojo y que están ardiendo, porque además esas cosas el público las percibe muchísimo menos que tú. Una cosa es lo que tú sientes internamente y otra lo que exteriorizas a los demás. Lo del rubor en las mejillas, que os decía ahora. Hombre, pues a lo mejor el primero de la fila se da cuenta, especialmente si te conoce, porque si no te conoce pensará que eres una persona, pues eso, rojiza, ¿no? Pero el que está en la última fila no se va a dar cuenta de nada, a no ser que tú le digas ¡Ay, qué rubor tengo y qué rojo estoy! ¿Cómo llevo las mejillas? Entonces, en este sentido, confía en ti mismo, no exteriorices el miedo oratorio y convéncete de que es algo pasajero, que tienes que vivir hacia adentro, en silencio, y que poco a poco, con experiencia y preparación, irás subsanando. Pues, Michel Suñén, muchas gracias porque, brevemente, centrarse en uno mismo, carecer de experiencia, hablar con un político, creerse un actor u otra persona, no ser experto en la materia, ignorar al público, no crear el contenido desde el porqué y el qué, ir sin guión, abusar del PowerPoint o sucumbir al miedo oratorio, son los peores errores que puede cometer. Y voy a añadir uno muy rápidamente. Y, si eres orador inexperto, dejar de oír el Habrá Palabra los miércoles aquí en Atena Aragón. Perfecto, gracias, Michel. A vosotros, hasta luego.